A ver, yo voy a ser muy claro en este tema. El cuerpo de policía, la Guardia Civil, vamos, cualquier cuerpo funcionarial se debe a una disciplina de comunicación, yo creo. Es decir, mientras estés ejerciendo esa labor. Porque además hay temas que son delicados y que incluso hasta, bueno, de los que no se debería comentar, por la naturaleza de esos temas. Otra cosa es que uno esté jubilado, que esté en excedencia o que quieras dar tus opiniones. Pero mientras estés dentro del cuerpo funcionarial, yo creo que para poder hablar, ese cuerpo funcionarial tiene que nombrarte, de alguna manera, portavoz de ese cuerpo y que tenga unas pautas de hasta dónde puede decir o no. Porque, insisto, cuando se habla de temas que son de trascendencia estatal o de seguridad, pues, hombre, yo entiendo que esas cosas hay que medirlas. Y muchas veces aquí hemos escuchado cosas que... Bueno, lo mismo, la filtración, por ejemplo, de los sumarios judiciales, todo esto que está moviendo a diario, pues no puede ser. Entonces, una cosa es que Alfredo venga aquí y de su opinión, por ejemplo, que esto es, bueno, ya sabes que tenemos buena relación con él. Y otra cosa es que él se debe a un cuerpo para el que trabaja. Entonces, si ese cuerpo... No hay que discrepe con usted, don Juan Carlos, porque el señor Perdiguero nunca viene como portavoz de la publicidad. Ya, ya, ya. Ya, ya. Es como... Vamos a ver, usted cuando ha hablado de los cuerpos funcionariales, primero, ha mezclado dos cosas.